Amigos que gusto saludarles aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el escenario que vamos a ver hacia las próximas horas ve usted seguimos con cielos muy despejados casi para todo nuestro estado de Zacatecas vámonos entonces a ver qué nos trae el termómetro le digo por lo pronto que sombrerete va a alcanzar una máxima en los 24 grados mientras que en río grande tendremos los 28 mi previsión aquí para la capital es un amanecer por los 7 grados y la máxima llegando a los 24 luego en los próximos días podremos ver la llegada de algo más de nubosidad y podríamos tener hasta chubascos hacia domingo y lunes este es el pronóstico del tiempo de meganoticias